¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y es un gusto para mí poderles acompañar esta tarde. Hoy es viernes 4 de noviembre del año 2016. Iniciamos las informaciones repasando las redes sociales, específicamente el Twitter. Ingresamos justamente al tuit de Juan Requesense, quien responde a un tuit del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y señaló Para el pueblo del Táchira la solución a la crisis es que dejes de ser gobernador. ¿Qué cínico tú hablando de paz? En otro tuit tenemos Héctor Rodríguez, diputado del Bloque de la Patria. Hoy estuvo en la entrevista meridiana de un canal nacional y habló sobre la paz, la democracia y el diálogo. En otro tuit nosotros vamos a continuar leyendo para todos ustedes. Tenemos justamente Gaby Arellano. Las mujeres seguiremos dando la cara por Venezuela, seguiremos luchando por nuestro país. Fuerza y fe. Seguimos repasando tuips a esta hora. En esta oportunidad, Tarek El Aysami, el gobernador del estado de Táchira. Solo el pueblo salva al pueblo. Del estado Aragua, corrijo. Aragua para Miraflores. Poder al pueblo. Nosotros seguimos repasando tuips a esta hora. En desarrollo, despliegue el dispositivo de seguridad Navidades Seguras 2016 desde el estado Lara para el periodo navideño. Seguimos repasando tuips a esta hora y tenemos la cuenta oficial de Transbarca. Con 4.600 efectivos, inicia despliegue del dispositivo Navidades Seguras 2016 en el estado Lara. Ahí vemos imágenes de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y también del presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes. Seguimos repasando tuips a esta hora. Transbarca sigue dando cobertura al inicio de las Navidades Seguras 2016. Inicia el dispositivo Navidades Seguras 2016 desde el obelisco de la ciudad de Barquisimeto. Avanzamos con más. También referente a esta información de las Navidades Seguras 2016. Avanzamos. Lilian Tinto, la esposa del dirigente Leopoldo López, señaló. Estamos en vigilia permanente hasta lograr un gesto de buena voluntad de Maduro. Queremos paz y creemos en la reconciliación nacional. Seguimos repasando tuips. Hasler Iglesias, representante del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, también se pronunció. No aceptamos el chantaje de que protestar sea generar violencia o que eso perjudique el diálogo. Nos expresaremos en las calles. Seguimos repasando tuips a esta hora. En esta oportunidad, el alcalde del municipio, Iribarren, Alfredo Ramos, se pronunció sobre las lluvias registradas en nuestra ciudad, señaló. Estamos en el sector Santo Domingo, escuchando y atendiendo a las familias afectadas por las lluvias. Ciudad atendida, alerta BQTO. Seguimos repasando tuips también en materia regional. Alfredo Ramos, seguiremos recorriendo los sectores afectados por las lluvias en el municipio para ayudarlos. Alerta BQTO, ciudad atendida. Avanzamos con más en esta oportunidad. Luis Jonás Reyes, también tuiteó. Vimos junto al pueblo las afectaciones generadas por las recientes lluvias en Barquisimeto. Chavismo se crece. Avanzamos con más tuips a esta hora. Seguimos acompañando a nuestro pueblo larense. En cualquier circunstancia y condición debemos vencer. Lara no está sola. Esto lo dice Luis Jonás Reyes. Avanzamos con más. Henry Falcón, gobernador del estado de Lara, también se pronuncia. Todos los días, desde bien temprano, tomamos la calle para atender venezolanos y sumar voluntades en favor del cambio que requiere Venezuela. A esta hora, pues, nosotros vamos a recordarles nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. Vamos a traer para todos ustedes el portal www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Tenemos Gobierno Nacional, pone en marcha dispositivo Navidad Segura 2016 en todo el país. Vaticano sigue preocupado por tensión política de Venezuela. Padrino López habló sobre la importancia del diálogo, más temáticas. En otro tuit tenemos, Jorge Rodríguez a la oposición, no despierten falsas expectativas a la población. Recordemos, el gobernador del estado, Miranda, Enrique Capilés Radonsky, se pronunció sobre el diálogo y señaló que daba plaza hasta el 11 de noviembre para que las mesas de diálogo tuvieran resultados. Y, pues, Jorge Rodríguez señala que no hay que generar falsas expectativas a la población. Seguimos repasando informaciones destacadas de noticiasbarquisimeto.com. Dispositivo Navidades Seguras 2016 se activó en Barquisimeto, más fotos. Dirigente Julio Lacruz, no hay líder en la mesa de la unidad democrática. ¿Cuánto cuesta ser infiel en Barquisimeto? Un reportaje bastante interesante de la www.noticiasbarquisimeto.com. Cristiano y Messi a la cabeza por jugador del año 2016. Por andar de parrandera, casi le quitan la vida en Barquisimeto. Erle Herrera, la oposición tiene que hacer un diálogo entre ellos mismos. Seguimos con más información, también en materia política tenemos. Cronología. Así ha ido el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Edgar Zambrano. Diálogo es ejemplo de civilidad política. En otras informaciones, Padrino López habló sobre la importancia del diálogo. Menéndez llama al trabajo mancomunado justamente para resolver los problemas del país. A esta hora, pues, nosotros vamos a ingresar a otro portal, específicamente a últimasnoticias.com. Vamos a ver qué trae últimas noticias para todos ustedes. Y allí lo tenemos, señor director. Activaron más de 10.000 efectivos para el plan Navidades Seguras 2016. En materia política, Tribunal Supremo de Justicia ratificó expediente de Leopoldo López. Ministro Reverol activa dispositivo Navidad Segura 2016. Se anunció que las calles serán monitoreadas con drones y en las zonas de atractivo turístico con riesgo, pues, de estos índices delictivos. En otras informaciones, Diputado Ávila. Mesa de la Unidad Democrática toma decisiones sin consultar con los demás partidos políticos. En otras informaciones, David Smolansky ratificó que Voluntad Popular no cree en el diálogo. El dirigente nacional del Partido Voluntad Popular aseveró que desde la organización política rechazan, pues, este tipo de diálogos por no considerarlos sinceros. En materia económica, tenemos este lunes 7 de noviembre es feriado bancario. Precios del petróleo internacional abren jornada en alza. En materia internacional, Migración Colombia desmiente solicitud de pasaporte para entrar a la zona fronteriza. Turquía bloquea acceso a redes sociales. En otras informaciones, 865 menores han muerto bajo el sistema de protección chileno. Pero en otras noticias, en Italia, desaparecen 110 emigrantes en naufragio frente a Libia. Santos ordenó prolongar negociaciones para la paz. Entra en vigencia el Acuerdo de París. Nosotros vamos rápidamente a repasar otro portal en esta oportunidad, noticias24.com. Y tenemos a esta hora para todos ustedes, justamente antes de seguir con las informaciones, queremos recordarles nuestras redes sociales en Twitter, arroba somos los medios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez en Instagram. Enrique Suárez, periodista, tenemos. Activa en dispositivo de seguridad Navidad 2016. 165.870 funcionarios fueron desplegados. Gobierno Nacional desplegó este viernes un total de 165.870 funcionarios, 5.188 unidades vehiculares, 5.753 motocicletas, 404 ambulancias, 17 helicópteros, 103 lanchas y 297 vehículos especiales con el propósito de brindar protección a los venezolanos en todo el país. Seguimos con más información a esta hora. Cesta OPEP bajó 47 centavos para el cierre del jueves y se cotizó en 42.65 dólares el barril. En otras informaciones, el director de protección civil en el estado Miranda, Víctor Lira, informó que las lluvias caídas en la madrugada de este viernes en todo el estado Miranda han dejado 73 familias afectadas. Nosotros a esta hora pues vamos a seguir repasando información. Lo hacemos en Panorama, pero antes vamos a ver pues un sonido del presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo referencia al diálogo y al ultimátum que ofreció la oposición. Veamos. Un primer mandatario nacional comentó que la oposición está buscando razones para decir que no sigue en el diálogo. Aseveró que el proceso de paz con la oposición ha comenzado bastante bien. Pidió que nadie trate de engañar con expectativas sobre el proceso de paz que apenas comienza, exhortando a la oposición a mantenerse en la mesa de diálogo. Son cuatro temáticas. Cada temática tiene a uno de los acompañantes internacionales en la mesa de trabajo. El 11 de noviembre hay una primera plenaria para ver resultados, avances, cosas y trabajar a profundidad. No puede haber ultimátum. Nadie puede poner ultimátum. Segundo lugar. La agenda prioritaria del país es la agenda de la recuperación económica, productiva, resolver los temas de la distribución, resolver el tema de la especulación brutal que tienen diversos sectores del comercio, resolver el tema del ataque a la moneda, resolver el tema del boicot internacional financiero. El tema económico es lo prioritario que planteamos en la mesa de diálogo y que yo ratifico a nivel nacional e internacional. El tema económico. Y en tercer lugar lo que acaba de decir el doctor Jorge Rodríguez, que nadie busca excusas para levantarse de la mesa. Porque empiezan a marcar una pauta para que se levantan para donde van. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? La violencia, el golpe, la guerra. Se van para el golpe, se van para la guerra. No vale, no, no, no. Nadie debe levantarse de esa mesa. Ni ultimátum, ni levantarse. Maduro precisó que en la mesa de diálogo se han presentado propuestas que espera sean cumplidas por la Asamblea Nacional. Asimismo, el jefe de Estado afirmó que la oposición miente al país, pues a su juicio aseveró que no es cierto que si en 10 días no hay resultados, se acaba el proceso de paz. Reporta Paola Vázquez. Bien, momento de hacer una pausa. En breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV. A través de las pantallas de Somos Televisión, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!